Para mí hoy es una gran responsabilidad estar en este gran evento y hay muchos sentimientos encontrados, emoción, nerviosismo y gusto por ver a muchos compañeros que tenían muchos años de no ver. Pues eso, siento una gran responsabilidad por defender los colores de nuestra bandera mexicana y también el espíritu de triple A. En aquella ocasión Octagon y yo dimos una gran lucha ante Eddie Guerrero y Love Machine y este grupo de los gringos locos fue encabezado por Conan. Casualmente en esta ocasión Conan vuelve a formar un grupo de extranjeros y nuevamente me uno a Octagon para defender el espíritu de triple A y para defender los colores de nuestra bandera mexicana. Así es que lo haré con la misma emoción, con las mismas ganas que en aquella ocasión y feliz de poder buscar un triunfo. La veo grande, una empresa grande, una empresa que ha logrado superar muchos obstáculos. Al principio se le dio una vida de seis meses y hoy han demostrado que ya van a llegar a cumplir sus primeros 20 muy pronto. Lo único lamentable desde mi punto de vista es que no está Antonio Peña para ver este gran éxito, pero triple A trabajando ha demostrado que es una gran empresa. Bueno, en primer lugar ver al Santo era siempre muy emocionante y precisamente fue este local uno de los lugares donde lo vi por última vez, el Palacio de los Deportes, en grandes combates cuando ganó su última máscara a Bobby Lee y quedarme con este legado ha sido una gran responsabilidad en primer lugar, pero también es un gran honor, un gran orgullo y han pasado ya 26 años y el Hijo del Santo ha demostrado que este personaje quedó en buenas manos y siempre pues con un gran compromiso hacia mi padre y hacia el público en general.